Melania Trump, todavía primera dama, pasó por alto la simbólica tradición de invitar a su sucesora, a Jill Biden, esposa de Joe Biden, a realizar un recorrido por las habitaciones privadas en el segundo y tercer piso de la Casa Blanca antes de la transferencia del mando, según dicen medios locales. Esta tradición se remonta a la reunión que sostuvo Bess Truman, esposa de Harry S. Truman, quien gobernó de 1945 a 1953, a Mami Eisenhower, esposa de Dwight Eisenhower, quien estuvo al frente de los Estados Unidos, digamos, como primera dama de 1953 a 1961, digamos, esposa del general Dwight Eisenhower.